Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela de School Apartments Marbella. Junto a mi compañero marido Vincenzo llevamos 90 apartamentos vacacionales frente al mar en el centro de Marbella y nuestros clientes habituales pues suelen ser extranjeros, parejas, familias y nómadas digitales. Nosotros venimos de la inmobiliaria y de la hostelería, así que siempre nos ha encantado pues tratar con la gente, hacerlos felices, darle de comer, alojarlo, venderle su casa de los sueños. Pasamos de la inmobiliaria, pura y dura, venta y alquileres de larga temporada a alquileres vacacionales, que era lo único que se movía en esa época. Empezamos con 15 apartamentos, no había ni página web, ni mail inglés. De ahí en un año pasamos a 25, porque el boca a boca es súper importante en este negocio. De un día para otro pues pasamos de tener 25 a tener 70 y eso fue un trauma bastante grande antes de tener PMS, Chanel y toda esa maravillosa tecnología que tenemos hoy en día. Tropezamos un par de veces pues hasta que encontramos Logify, que la verdad ha sido un gran acierto y llevamos creo que son cuatro años con vosotros. Y sí, este fue un gran acierto porque para nosotros lo importante es la página web, porque el 75% de nuestras reservas son directas y sobre todo de gente que repite. Nosotros empezamos con Booking y con Airbnb antes de trabajar con vosotros. Cuando nos pasamos los GFI, mi primera gran preocupación era que fuese una empresa solvente, que como había tenido dos malas experiencias en los dos años anteriores, decía yo no quiero cada año cambiar de channel, porque cada año cambiar de channel, aunque cambies ahora, digamos tiene pocas reservas porque todavía no es temporada de reservas, siempre acabas teniendo 400, 500, 600 reservas que tiene que pasar manualmente. Quiero o no quiera, el error humano hay siempre. Con lo cual cuando nos decidimos por Logify fue porque vimos que era una empresa solvente, que ya llevaba años de trayectoria y que tenía buena perspectiva. Luego hablamos con unos directivos que la verdad nos parecieron personas muy serias y eso fue para nosotros, más que los channels, más que los portales, las conexiones, fue que fuese una empresa solvente, con trayectoria y con perspectiva de seguir como Logos ha demostrado. Y bueno, y de aquí al cielo, porque con la última ronda ya a ver dónde llegamos. Vino recomendado en el blog de Matt Landau, porque él escribió un artículo que se llama On Your Race Course, que sería construir tu casa en tu propio terreno, no construir tu casa en el terreno de otros. Recomendaba a vosotros pues allá por 2018 como el top software para la reserva directa. Y luego seguí leyendo, leyendo y teníais muy buena reseña, con lo cual dicho, venga, vamos a hacer un beso. Te lo recomiendo a todo el mundo. Nosotros nos movemos mucho en el mundo de los alquileres vacacionales, de las conferencias y todo el mundo que sí avanzo, que sí guesti y me dicen ¿y tú qué usas? Logify. O sea, como un software para reserva directa, página web y así una cosa fácil, pues totalmente recomendable. Pues súper fácil. Yo soy muy buena en lo mío, que es alquilar el apartamento, hablar con la gente, pero tecnológicamente, vale. Con lo cual, si pude construirla yo solita, moviendo fotografía y widgets y eso, la verdad que debe de ser súper, súper fácil. Menos trabajo porque pude automatizar un montón de cosas, por ejemplo, todas las comunicaciones con lo vuestros están automatizadas y entonces esto, quiero o no quiera, pues te quita un montón de trabajo de contestar e-mails. O sea, ¿cuándo me cambié la sábana? ¿Hay batidora? Todas esas preguntas. Pues sí, mucha reserva directa porque la página es muy fácil, tanto para nosotros para hacer como para el usuario. 50% de nuestros clientes pues suelen ser familia y pareja ya de cierta edad, con lo cual no son muy tecnológicos. Así que la página tiene que ser muy fácil. O sea, es muy fácil, muy intuitiva. O sea, entran, piden la fecha, piden un transfer o un shopping que los que le tenemos puesto ahí en el add-on y reservan.